9 y 28 de la mañana, 9 y 28 de la mañana, desde Geroncayoma, desde la calle de la Seque Alta, la calle de la Seque Alta, cuadra 5 de Geroncayoma, ahí se nota clarito, como hay una elevación y desde abajo, desde abajo hay una subida y bajada, en esta calle, porque acá ya se mantiene, hay una, es curioso, acá hay una ligera bajada hacia la Casa de la San Vela, y acá hay, siguiendo la calle hacia el fondo, así hay una ligera subida y bajada, una subida y bajada, una particularidad de esta calle, de este Geron, por eso el nombre, pero es el nombre, Geron de la Seque Alta, Macakos, cicatrizabodos, intensifies... Mír suburbanista, diversific happen que murió el bisher de la Estados Unidos...